Se volvió loco a la máquina o se volvió loco un compañero o compañera con el dedo aplastándole ahí al sistema, pero bueno, sigo avanzando, déjeme decirle que ya viene la mesa contralínea sin censura con el querido Sosimo Camacho, pero antes vamos a dar una vueltecita por algunos de los videos que circulan en redes sociales, los aspirantes y la aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, estuvo hoy o está hoy en Baja California, estuvo en San Quintín, emblemático San Quintín de la lucha social, de la gente de abajo, de la gente de a pie. Así anunciaba su gira por Baja California, Adán Augusto López Hernández. Ya estamos en Baja California, aquí a las afueras de Ensenada vamos a iniciar en Ensenada, en San Quintín, hoy nuestro recorrido de asambleas informativas por este hermoso estado. Estamos disfrutando, estamos disfrutando del paisaje, de la grandeza del Pacífico Mexicano y estuvimos, terminamos ayer anoche, nuestra gira por Sonora, estuvimos en Ciudad Obregó, en Camojoa, ayer por la mañana. No hay más así, como les dije en la noche en el principio, la gente de Sonora, entregada al movimiento comprometida a Sonora. Sonora está creciendo, pero Baja California es impresionante lo que se ve, hay mucho desarrollo económico. Sin ninguna duda, los estímulos fiscales aquí, donde están generando mejores condiciones, hay inversión, hay crecimiento económico. Le va a ir muy bien a Baja California, y nosotros mañana vamos a aprovechar para tener un encuentro con la comunidad mexicana, y estaremos también todos los días en Mexicali. Un abrazo a todos. Ahí está Adán Augusto López Hernández, estará en Mexicali, caliente Mexicali. Por cierto, le mando un saludo al querido Manuel, allá en Mexicali, Manuel Ibarra, el querido Manu Ibarra, cachanilla hasta las cachas. Y bueno, también está de gira, Manuel Velasco, el güero Velasco, anunció que va a estar en Veracruz, Estado rico, en historia, en gastronomía. Así anuncia su gira, su recorrido, el güero Velasco. Muy buenos días, vamos al estado de Veracruz, muy contentos que vamos a tener encuentros con los medios de comunicación, con organizaciones civiles, ciudadanos. Vamos a tener un encuentro también con gente del puerto de Veracruz, de Boca del Río, y también vamos a estar en Alvarado, en el municipio de Alvarado, por la tarde. En un momento más nos vemos en Veracruz. Que tengan buen día. Bueno, pues el güero Velasco yo creo que ya dejó mejor de salud a Anaí, su esposa, la cantante Anaí, y ahora sí anda en sus recorridos. Por cierto, Tapa, ese güero le puede dar un malestar en el pecho.